Es muy importante que mi hijo elija una buena carrera porque finalmente es el futuro de él. Lo que más me importa a mí es que él sea feliz en lo que él elija. Mi nombre es Ana María Castillo, estoy en el Colegio Santa Ángela Merici y tengo 16 años. Mi nombre es Nicolás Medina, tengo 16 años y estudio en el gimnasio campestre cristiano. Las materias que veo en el colegio que más me gustan son inglés, español. Me va bien en las matemáticas, en física y en inglés. Una carrera universitaria es muy importante, es a lo que vamos a dedicarnos el resto de nuestra vida. A Nicolás le gusta mucho la matemática, él es muy creativo y le gusta mucho como imaginarse cosas nuevas. Ana María es una niña muy espontánea, alegre. La veo encaminada como en la parte de mercadeo, en la parte de publicidad, de comunicación. Buscando Carrera es una herramienta virtual que hemos diseñado para que los estudiantes puedan tener un espacio para conocer la oferta de educación superior y puedan tener una mejor lección en el momento de ingresar al proceso de formación. Si ya tienes tu carrera como fija, que ya lo sabes, pues eso te ayuda a confirmarlo o a mirar como otras opciones. Y si no sabes todavía, pues para que te ayude a orientarte y que tengas ya un panorama como listo de lo que vas a hacer. Entonces es una buena oportunidad para que nosotros encontremos nuestra vocación, a lo que nos queremos dedicar. Podemos ingresar en www.portalcolombiaaprende.com Allí van a encontrar claves para el ingreso a la educación superior, puedes encontrar un test para identificar en qué eres bueno y qué te gusta, estrategias de financiación, la oferta que tiene educación superior y claves para que puedas decidir cuál puede ser la mejor opción para ingresar a la educación superior. Para mí, Buscando Carreras es una plataforma en donde tú puedes buscar y te pueden ayudar a encontrar tu vocación o lo que te quieres dedicar para la vida. De acuerdo a tus habilidades y a tus gustos, te arroja como unas carreras, las cuales van como afín a ti, a tus gustos. A partir de esto te da algunas universidades para saber a qué universidades puedes presentarte. Lo que más me gustó del test vocacional es que tiene muchas preguntas sobre lo que te gusta, sobre tus talentos, básicamente cómo es lo que te desempeñas en el entorno en el que te desenvuelves a diario. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, muchísimos amigos que yo tengo en el colegio, no tienen ni idea que van a estudiar. Me parece buenísimo que puedan hacer este test y que se orienten. Los padres de familia van a encontrar una guía para conversar sobre estos temas con sus hijos, indagar sus gustos, sus deseos, acompañarlos en el proceso de elección de carrera y una ruta para que se entienda que la responsabilidad de la elección de carrera no es solo de estudiante, sino requiere de un acompañamiento de la familia, de los docentes, para que puedan hacer una buena elección y puedan graduar. Para nosotros los padres de familia hay un espacio ahí en el INDE Buscando Carrera. Dice Soy Familia y dentro de ese INDE encuentras varias preguntas que puedes hacerte durante el proceso de decisión de la carrera. En el portal encontramos como unos comentarios bastante importantes, que es, por ejemplo, no forzar al estudiante a que estudie la carrera que nosotros los familiares deseemos, sino pensar en lo que él quiera, en lo que él desee y como apoyarlo en la carrera que él decida. No estar uno pendiente de los comentarios que le hacen a uno o las otras personas, sino más bien como apoyar al estudiante a que estudie la carrera que él ha decidido. Le da una luz de las posibilidades que tiene a nivel tanto técnico como profesional de las carreras que ella puede escoger. Quiero estudiar Mercado y Comunicación de la Moda y Relaciones Públicas. Un profesional en Mercado y Comunicación de la Moda puede dedicarse a las pasarelas, a trabajar en toda esta parte de la logística y la producción como tal de estos eventos, escribir artículos de moda. Cuando termine el colegio me gustaría ser ingeniero mecatrónico. Un profesional que estudie esa ingeniería, pues creo yo que puede lograr como la invención de robots, como que solucionen problemáticas. Y en la biomédica se puede como crear prótesis y cosas así para personas que tuvieron accidentes o que nacieron con problemas como físicos. Es importante que los padres y los estudiantes tengan este espacio porque les da un enfoque para buscar una carrera.